Y ponemos la otra manzana de caramelo, no, nos quedamos en el molde, a ver, veamos que pasa Casi me da un infarto la concha de su madre, ay la concha de su madre, ay la concha de su madre Vamos a vender estas cosas gente Buah amigos, se recebo este, unas ganas de meterse a molestarnos más, vamos a meternos a molestarnos más Porque tengo ganas de ganar, tengo ganas de ganar un 20% al menos, estoy optimista Yo ahí no me meto, igual me quedo con estos porcentajes, olvídate de participar, onda lo loco No voy a volverme loco, si lo quiere dar, que me lo dé, si no me lo quiere dar No, vemos si estamos grabando también, perfecto 11% es perfecto, 5%, por favor cruzo los dedos, dame el 5%, dame el 5%, olvídate Me dijo olvídate en mil idiomas diferentes O sea que voy a poner 99 a verde Iba a poner 99 a verde, ya Imagínate si pones 99 a verde Hay que intentarlo Hay que intentarlo, pero no en esta ocasión, vamos a poner 99 a verde ahí No, ahí no me meto más Necesito un poco más y me llevo la querida Blue Luminate Un poco más, seguí, 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 sí Pará, pará, mierda Ya está, amigo A ver, vamos a ver si este se mete con más Ya está, amigo Me estoy teniendo que ir, así que vamos a hacer una apuesta complicada Gris, 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 gris Vamos No, 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 no ¡Gracias!